Para simplificar una fracción, primero tenemos que ver si ambos números tienen mitad, o si tienen tercia, quinta, etc. Pero, siempre que el número de arriba y el de abajo terminen en cero, el truco es eliminar los ceros en los que terminan. Así que, ¿qué quedó acá arriba? 9. ¿Qué quedó abajo? 8, ¿verdad? 9 y 8 ya no se pueden seguir simplificando, porque el 8, por ejemplo, lo único que tiene es mitad. O sea, lo puedes dividir entre 2 repetidas veces, pero arriba el 9 entre 2 no es exacto. Por eso, acá termina. ¡Listo! No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.